Por insólito que parezca, Doña, esta vez la mediática Nancy Pasos tuvo que dar un paso al costado y cederle el protagonismo del escandalete de la noche en Showmatch a su bailarín invitado, el ex ganador de Gran Hermano Francisco Delgado. Un vedetongo con más hambre de cámara que Nancy, el loro barranquero, Guido Zuler y el gigolo juntos. ¡Luz, cámara, acción! Estábamos en este estudio, en este estudio. Sí, acá. Yo estaba parada, ahí donde están los chicos de Tanara, más o menos. Él estaba acá para hacer la situación exacta. ¡Dale, ponelo! Me di vuelta y me dice, sacame una foto ahora. Se había sacado el pantalón. Tremendo. ¿Qué tenés abajo ahora? ¿Unos boxers? A ver, hazlo. No, no, no va a ser ahora, Nancy, por favor. Ay, dale, ¿qué no te gusta? Lo que yo digo es que eso que yo vi no era normal todos los días. Que le midé 23 centímetros. Gracias, después te doy el cheque. Gracias. Así hago peteyo, Edu. Viste que hay todo un tema del tema del tamaño. A mí me tienen harto con el tema del tamaño. Solamente hablan del tamaño del hombre, ¿no? Y también habría que hablar de todos los tamaños, porque, ¿viste? ¿Pero qué hablamos? Yo no sé, no sé ni de qué están hablando. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, entendés? No sé qué dicen. ¿Qué dicen? No estábamos hablando del tamaño, estábamos hablando de la posición. Y así, y así como cortando fetas. Que era para abajo o para arriba, nada más. ¡Vamos para arriba! Ah, opa, guay. Nancy, vino picante, te digo. Que se vayan al carajo él y todos los empleados de él. ¿Qué tiene que ver? No pasa esto habitualmente en los ensayos, que alguien se baje el pantalón y muestre. Obviamente que no. Le pediste vos, porque vos sos sexópatas. Nacho, agarrate los pantalones. Pero este triste paso de comedia picaresca fue apenas el comienzo del ambicioso plan que tenía trazado este desacatado muchacho para adueñarse del aire del bailando, ¿viste? Y aquí es precisamente donde entra en juego Barbie Silenci, la tercera en discordia y la relación entre Silvina Luna y el polaco, que a su vez es la ex de Delgado con quien tiene una hija. ¡Bah! Llamen al 911, acá están choreando cámaras cuatro manos, che. ¿Usted decía que Barbie Silenci sigue enamorada del polaco? ¿Puede ser? No sé si sigues. Yo interpreto que le pasan cosas fuertes y que el polaco no es un pibe más con el que Barbie estuvo, sino que le gusta, le gusta mucho. Le eche, mucha leche. Pero lo que pasa es que para Barbie la fidelidad es sumamente importante. ¡Claro, boludo! ¿Por qué lo decís así como que vos no la cumpliste o no? Eh, imagínate. No, yo fui un fucking desastre. Yo soy el pelotudo, voy. Ah, ¿dónde está? Él lo reconoce, fíjate dónde está. No, no, me hago cargo y ya pagué las culpas y ya le pedí perdón. ¿Quiénes son? Barbie me contó a mí que el año pasado, en la mitad del certamen, que el polaco le ofreció ser su novia. Le porta tres carajos. El año pasado, en la mitad del certamen, y Barbie le dijo que no. ¿Eh? Este año me parece que es al revés, parece que Barbie se pondría novia porque lo que yo veo que de nada, cada vez que le hablo del polaco se derrite. ¡Ay, ay, ay! Barbie silencio dice, lo que faltaba, Francisco es mi psicólogo y sabe todo lo que me pasa, siento y que quiero y necesito. Me chupa la pica desde la luna con un labio en el polino y le voy a sacar de la foto y fíjate ¿Para qué lado va? ¿Sabes lo que yo siempre digo? ¿Qué importa? Barbie es una excelente madre, pero una pésima ex. ¿Y bueno, qué querés que te responda? No, tremendo. Ahora ya se soltó, siempre lo dijiste, los planteos eran porque necesito que me ayudes. Él un pésimo novio, chicas, cuidado. Obviamente le gustan las jodas más que dulce y leche. En ese punto Barbie tiene toda la razón del mundo. Yo... ¿Tos un pésimo novio? Pésimo. ¿Qué p***o tú? ¿Por qué? Porque no creo en la fidelidad. Parece que la fidelidad es un invento. Marcelo, antes que nada, es un amigo. ¿No es mejor decir lo que uno piensa en vez de ser un chanta y vivir cagando a tus parejas y nunca hacerte cargo de que verdaderamente no sos fiel? Me parece perfecto también, Frank, que vos digas, bueno, yo puedo cambiar o en algún momento puede haber una mujer que me cambie. Los domingos a la tarde y si llueve, me encantaría tener novia. Los domingos a la tarde y si llueve, me encantaría tener novia. ¿De serio? ¿De serio? ¿De serio? Es muy burro. ¿Qué, ahora le pego un martillazo? Cuando nuestro impresentable personaje estaba a punto de quemar sus últimos cartuchos, apareció misteriosamente una llamada al aire que sirvió para darle cuerda de nuevo a todo este asunto y estirarlo media hora más. Barbie, silencio, está en línea. Fran Delgado, ¿sirve para novio, sí o no? Contésteme concretamente. No. La verdad que no. No. No, porque es muy infiel. Y Barbie también me fue infiel a mí, quiero contarlo. Ah, bueno. Cuando fuimos novios... No sé, no, eso no se hace. No, no, no. Esto es hijo de puta, acabo este. Yo vivía con Barbie y un día le llega un mensaje, Luciano Ideas. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. Estuviste muy linda. Le pone. No aguanté, le revisé el celular. Eh, vos también, qué sé yo. Ya estaban charlando así un montón con un productor de Ideas de Sub y se llamaba Luciano. No. Por eso no está más. Le falta un poquito de códigos. Tú sos especialista del chamuyo, Fran. Lo haces muy bien, te felicito. Muere por la cámara. Escuchen, escuchen. Santiago, el de Esperanto. Uf, yo me voy a creer. ¿Qué van a pasar la factura? Santiago, que llevaba su hábitat en el escor. Alto guiso. Es que desagradable. ¿Vos pensás que yo soy un mal padre de Elena? Anda a laburar. Porque cada vez que das una nota... ¿Vas a qué lindo culito? ¿Vas a qué lindo culito, boludo? Entonces quiero saber si soy o no un buen padre de Elena y nada más. No, las veces que lo dije fue porque fue real y nada más. ¡No te quedó eso, eh! Y creo que en base a eso fuiste cambiando la conducta y... Fue buenísima. No, no fue en base a eso. Tenía cinco trabajos cuando salí de Gran Romano, ahora tengo uno. Sí, al bañil. Y bomberos jubilados. En fin, Doña, una noche fallida para la pobre Nancy, quien, sin embargo, no se quedó en el molde y terminó rapineando un cachito de atención a último momento. A mí no me gustó que salga a bardear a su ex esposa. O sea, concretamente no. ¿A vos justo no te gustó eso? No, no me gustó. No, no me gustó. Son las menos indicadas. No. A su ex le diste hasta que te cansás.